Llegó la hora del documento del distrito de Maryland. ¿Qué era lo que habíamos visto? Documentos del Departamento de Justicia como informativos. Documento de la SEC, en donde el Departamento de Justicia le había aceptado un arreglo a Corfi colombiana. ¿A cambio de qué? De que contara todo lo que sabía y que pagara una platica. Dentro de lo que contaron, pues, fue más de lo mismo. Lo que no aceptaron nunca en Colombia, Corfi colombiana, lo aceptó ante el Departamento de Justicia. A cambio de pasar página. También aceptaron pagar una multa importante y también aceptaron pagar unos abogados cariñosos. Hasta ahí, todo bien. Todo ya lo sabíamos. Menos, menos... Que el grupo Aval, Léa Secorfi colombiana, había sobornado a un oficial o funcionario de alto nivel del gobierno Santos. Y así lo explicó el acuerdo. Y ahí viene, pues, la pregunta que obviamente no tiene respuesta ni va a tener respuesta porque hace parte del arreglo. ¿Quién era ese alto oficial? Entonces vienen todos los cálculos. ¿Quién manejó la financiación? ¿Qué tenía que ver fulano? El propio doctor Melo. ¿Quién era el presidente de Corfi colombiana? Dijo, no, eso no puede ser sino tres personas. O el presidente candidato, o Germán Vargas Lleras, o la doctora María Lorena. ¿Quién hoy es presidente de Corfi colombiana? Eso dijo el presidente de Corfi colombiana a entrevista en revista Cambio. A esto le faltaba un papelito. En el Distrito de Estados Unidos, por el Distrito de Maryland. Estados Unidos de América versus Corporación Financiera Colombiana. Conspiración de violar las leyes con prácticas de corrupción extranjeras. Y ahí viene todo el papelito. Capítulo uno, la introducción, grupo Aval, la relación de Aval con Corfi colombiana. Bueno, yo no sé cuántas páginas son. Muchas páginas. Al final, ¿quién firma? Y ya nos va a explicar, Juan Esteban, cuál es la validez de este papelito. El papelito tiene once páginas. Al final, lo firma Eric Barron, United States Attorney, District of Maryland. Y lo firma Glenn León, jefe de la sección de fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia. Fecha, agosto uno de dos mil veintitrés. Juan Esteban, esto es nuevo, al menos para mí. ¿Qué le llamó la atención de este documento? ¿Qué diferencia tiene con lo que ya nos había contado la SEC y el Departamento de Justicia? Julio, con los buenos días. Pues mire, este documento, como usted señalaba, está en primer lugar firmado por ese fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, que es Eric Barron. Y me llama la atención, por ejemplo, cómo son en esas once páginas o cuarenta puntos la justicia de los Estados Unidos. Está siendo un relato, como usted señalaba. Obviamente, el acta de violación de prácticas corruptas o de cometer prácticas corruptas en el extranjero. Lo que señala, obviamente, es toda esa historia que ya hemos venido comentando aquí en W Radio. Pero me llama la atención a partir del punto treinta y siete, Julio. Porque dice que la forma en la cual Corfi Colombiana, Episol, Odebrecht, el Ejecutivo Uno, el Ejecutivo Dos y otros, acordaron lograr los objetos de una conspiración o los objetivos de una conspiración que incluye lo siguiente. Y ahí es donde empieza a relatar, digamos, nuevos detalles de ese acuerdo de Corfi Colombiana que ya hemos venido comentando aquí en W Radio. Por ejemplo, ganarse un proyecto para la Ruta del Sol, conocido como Caña Gamarra. Habla allí de Corfi Colombiana, habla de Episol, pero el punto cuarenta es bien importante, Julio. Porque lo que está diciendo es que entre o cerca, in or about, aparece nuevamente esa figura del in or about, cerca de marzo de dos mil catorce, Corfi Colombiana, el Ejecutivo de Corfi Colombiana y el Ejecutivo de Odebrecht número dos, hicieron que Consol, que es Consorcio Ruta del Sol, transfiriera uno punto dos millones de dólares a una compañía asociada con el intermediario uno. Y dice que una porción de ese dinero, del 1.2 millones de dólares, pasó a través o llegó o terminó en manos del oficial número uno. Me llama la atención, Julio, por ejemplo, que aquí no aparece en el relato de la Corte de Maryland el oficial número tres. Se está mencionando a un Ejecutivo dos, se está mencionando, digamos, a los altos directivos de Odebrecht, pero no aparece el oficial tres por ningún lado. De hecho, si usted se fija, voy ya a la parte final del documento, dice que cerca del dos mil quince, Corfi Colombiana, el Ejecutivo, un Ejecutivo de Corfi Colombiana y un Ejecutivo dos de Odebrecht causaron que CRDS, que sería el Consorcio Ruta del Sol, transfiriera, ahora aparece otra cifra, 1.1 millones de dólares a una compañía asociada con el intermediario uno. Ahí nos están dando, por ejemplo, nuevos detalles para seguir en la pista al caso de Odebrecht. Y que una porción nuevamente, ya no con 1.2, sino con 1.1, dice una porción de ese dinero de 1.1, fue destinado para el oficial número uno. Bueno, nuevamente, no hay ninguna, digamos, ninguna explicación sobre el papel de un oficial número tres. Y concluyo, Julio, porque dice que cerca del junio 25 del 2015, el Ejecutivo de Corfi Colombiana y un Ejecutivo de Odebrecht hicieron que ese Consorcio Ruta del Sol transfiriera, otra cifra, 2.7 millones de dólares a través de una institución financiera de los Estados Unidos asociada a una compañía asociada con el intermediario uno. Y que una porción de este dinero fue a parar a manos del oficial número uno, Julio. Esos son los detalles, digamos, nuevos que yo puedo ver, si leemos, en comparación con el primer acuerdo que se conocía, 11 páginas, 40 puntos, la verdad, bastante revelador, Julio, el documento. Sí, pero yo tengo una duda. Váyase a la letra D de dedo. D. Me traduce lo que titula D. En el punto 40, ¿cierto, Julio? No, señor. Letra D. Está por encima del punto 32. Por encima del punto 32 dice lo siguiente. Acuerdo, eso sería acuerdo para pagar coimas, digamos, al oficial número tres. Pero si usted se fija, Julio, en la parte donde dice el número 32, por ejemplo, el relato que se hace, lo único que se menciona del oficial tres es lo siguiente. Que cerca del 2014, el Ejecutivo de Corficolombiana pidió que el Ejecutivo de Odebrecht, número dos, atendiera una reunión con el oficial número tres. Y luego dice que en esa reunión el Ejecutivo dos acordó con el oficial número tres realizar esos pagos de coimas a beneficio de ese oficial número tres, del Colombian Official Number Three. Esa es la única mención, Julio, que tiene el documento, pero eso era lo que mencionaba el acuerdo anterior. Y sigo. Siga. Sigo porque lo que sigue es bastante interesante. Punto 34 que dice el Ejecutivo número dos, Dio Odebrecht, entendió que el propósito de los pagos para beneficiar al oficial número tres era asegurar que CRDS, que explicábamos ahorita, Consorcio Ruta del Sol, retuvo la extensión del contrato de Ocaña Gamarra con el gobierno de Colombia. Me pierdo, Juan Esteban. Entonces, ¿sí nombran al oficial número tres? Lo nombran, Julio, sí, lo nombran. Digamos que esos detalles tienen que ver con lo que mencionaba en parte ese acuerdo inicial que conocíamos. Pero no hay datos, digamos, reveladores del papel del oficial tres. Creo yo, Julio, que no hay tanto. Creo yo que más sobre el uno y el dos y el papel que cumplieron. En esta mención, claro, el del 32 al 34 sí nos da detalles del oficial número tres, pero creo yo que no es tan nuevo lo que se dice sobre el oficial tres o el papel que haya cumplido ese oficial, Julio. Y, por supuesto, tampoco está la identidad. Y no está la identidad. No hay ningún nombre mencionado en el documento de la Corte de Maryland. Ninguno. Pero sí da una pista. In or about. Durante o cerca de mayo de 2014. Sí, señor. In or about mayo de 2014. Esa fecha no la teníamos, porque teníamos era un lapso de tiempo, 2010 a 2018. Exactamente, Julio, porque ayer, de hecho, lo comentábamos muy temprano, el documento. Y, de hecho, ayer decíamos eso justamente, Julio. Y es que no está diciendo nunca la justicia de los Estados Unidos, ni el acuerdo, ni ninguna corte, que ese oficial número tres haya estado ocho años en el gobierno. Y creo que esto ya nos da un poco más de detalles sobre ese periodo de tiempo. Aquí habla solamente de mayo de 2014. Corte de la Corte de la Corte. Corte de la Corte. ¡Gracias! ¡Gracias!